Muy buenos días, bueno, gracias por las repercusiones del video de ayer, la verdad que estoy muy contento ya voy a ingresar con micrófono, voy a empezar a aplicar algunas tácticas que mis hijos me están diciendo que ellos conocen mucho del mundo del youtuber no me considero un youtuber, me considero un transmisor de conocimientos y el compartir conocimientos me hace bien y a ustedes le van a ayudar ¿Qué vemos acá? Bueno, como vimos ayer, el cambio de tendencia se dio habíamos visto un video donde mostrábamos la temporalidad del Rofex en 4 horas y por los 3 motivos que dije ayer, empezó su alza en una temporalidad menor, estamos hablando de 15 minutos es donde estoy yo siguiendo el trade tenemos que formar un triángulo, acá fue un máximo hizo piso, rebotó por acá, volvió hacia el piso y acá había dos alternativas o continuaba hacia la baja en este caso se dio hacia el alza por eso es bueno esperar la confirmación el alza se dio de una manera abrupta fíjense que hubo un gap de separación desde este punto de cierre del día anterior a este punto donde empezó nunca cerró ese gap siguió circulando el precio y ahora está acá terminó ayer y acá empezó y sigue haciendo gap en las aperturas entonces es muy probable que siga yo tenía el objetivo de el triángulo, cuando se arma un triángulo se calcula desde la base hasta su techo y se replica en el lugar donde sale el triángulo bueno, este era mi objetivo en los 60.500 bueno, lo está superando ¿voy a salir? no, no necesariamente porque esto puede continuar pero voy a esperar a ver que hace el precio me voy a poner el stop en este punto que es donde cerró el gap ¿si? y voy a esperar a ver si tiene continuación y puedo seguir subiendo el stop bueno, es esto cortito voy a hacer videos así muy cortitos les mando un abrazo y espero que aprendan por favor les pido un me gusta un comentario me gustaría hacer sus comentarios díganme ustedes cómo operan si operan hace mucho si no se animan por alguna razón si espesaron y perdieron plata y bueno acá es un mundo no hace falta tener plata para operar si hay que tener muchos conocimientos siempre recomiendo operar hay muchas plataformas que te dejan operar en demo hasta que uno adquiera las yo le digo horas de vuelos necesarias para salir al ruedo como los que manejan aviones tienen su conocimiento pero tienen que tener su práctica y a medida que van teniendo su práctica en aviones chiquitos empiezan a volar en aviones más grandes bueno esto es similar les mando un abrazo fuerte espero que les guste el video y vamos a seguir haciendo cosas un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte